¡Suscríbete al canal! Un nuevo video, algo que salió de la nada honestamente porque me di cuenta que la saga de Bayonetta ha estado abandonada por un año completo O sea, subí el primer video de Bayonetta del primer juego el 14 de febrero del año pasado y no he tocado nada de eso en todo este tiempo Así que esto es como una... podría decirse como una carta de disculpa Vamos a hacer el modo clásico de Bayonetta en este video La venganza de las alas caídas, básicamente dice ahí Y bueno, yo de todos los había dicho cuando hicimos el de Sonic que el que seguía seguramente va a ser el de Bayonetta Así que de una vez vamos a sacarlo del camino para después finalmente continuar con la saga de Bayonetta 1 Así que vamos a darle No tengo idea de cuáles son los enemigos que cada quien... que cada personaje va a enfrentar Porque al parecer cada... cada modo clásico es como una... bueno sí, claro, tenía que ser Dark Pit Cada... este... cada nivel... bueno, cada modo clásico, perdón Cada modo clásico de los personajes es como un tributo a sus... a sus... ¿cómo decirle? a sus... a sus otros juegos Porque por ejemplo con Sonic... no me había dado cuenta pero básicamente pasamos por toda la saga de... ¡uy! casi Vamos a matarlo con esto Por toda la saga de... Sonic Que por ejemplo ahí tuvimos a un Incineroar morado que representaba a Big Y después tuvimos a los... los Kirby's Los Kirby's azul, amarillo y rojo, no sé por qué no me enteré ¡Pum! Que era una referencia a Sonic Heroes, que eran Sonic, Tails y Knuckles Pero aquí... me suena... este primer nivel me suena... Déjenme ver cuál es el que sigue Ok... seguramente ese primer nivel con Dark Pit Era una referencia al... al opening del primer juego de Bayonetta Cuando están ella y Jean batallando contra Ángeles en la torre del reloj cayéndose Entonces... a lo mejor... a lo mejor si era eso Este no estoy muy seguro de qué es Terminé Bayonetta 1 hace bastante tiempo y nada más una vez Así que... recuerdo como lo básico así del juego Pero... así como para decirles... ¡Ah! Este representa tal persona o este representa tal villano, monstruo, lo que sea Pues no... ¡Fisting! ¡Ahí está! Se me olvidó decir que Bayonetta es una de mis... uno de mis mains, por así le llaman ¿Meta Ridley? Ok... pero lo... ¡Ay! El soundtrack de Bayonetta es una joya, en serio Este puede ser... ¡Ah! Una referencia... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No manches! ¡No le he hecho nada! Que Bayonetta es una de mis mains Que así les llaman, así cuando es tu personaje principal o uno de tus principales Ah... pero yo no me había enterado de lo fastidiosa que puede llegar a ser en los torneos competitivos así de esports y todo eso Hasta que vi a este MK Leo, el mejor jugador del mundo ahora Ah... en el torneo invitacional que hicieron en la E3 Que no manches, los... mató a todos con Bayonetta O sea, es un combo que no manches Ahora Charizard Sí, ya entendí, estamos enfrentándonos a las virtudes O sea, este seguramente no sé si es Fortitude o como se llame Pero... Metal Ridley era blanco, Charizard era blanco Y los ángeles que enfrentamos en los juegos de Bayonetta son blancos Entonces esto sí es... Sí es una referencia a los juegos Me suena que vamos a enfrentar en algún momento a una Bayonetta con el atuendo de Jin Seguramente Pero también por lo que he visto O por lo que me han dicho Varios amigos que ya han jugado esto Ah... el... el modo de... el modo clásico de Ryu es como... es el mejor de todos Ah, desgraciado Es el mejor de todos Por mucho, al parecer No No, 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 no Aléjate, es mía Mía, 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 mía Ja, ja, ja Quería ser mi final de Smash Porque al parecer es como... se supone que le hacen justicia Smash le hizo más justicia a Ryu y a Ken que Street Fighter V Entonces estoy emocionado por... por ver qué es lo que hicieron O sea, si al final resulta que te enfrentas a Bison Me... me... me retiro O sea, ya... la neta Ah, pero les decía que así de... como MK Leo Este... Bayonetta es uno de sus mains También lo es Sonic Y Sonic y Bayonetta son mis mains Nada más que... si algún día llego a enfrentar a MK Leo Con ya sea Sonic o Bayonetta Me... me va a ir mal Me va a ir mal, honestamente Porque yo no estoy... yo no estoy a... a ese nivel Para nada ¡Oh! Ahí está, bien Porque... no, o sea, se sacan los combos de no sé dónde Y... uff, son otra cosa Nice play Con Sonic me acuerdo que llegamos al 8... al 9.8 A ver si con Bayonetta finalmente llegamos al... al 9.9 Que fue un poco de clickbait lo de... lo de Sonic Porque le puse ahí al título del video que habíamos llegado al top Digo al top Al... al 9.9 que no era cierto A ver aquí... me acuerdo que había que correr Ah, había que ganarle a esto, había que ganarle a esto ¡Oh! Sí Bien ¡Uh! Ahora sí me salió Ok, y... le llevamos mucha ventaja a la tormenta O lo que sea que nos está persiguiendo ahí atrás ¡Bum! ¡Complete! Ahí está Perfecto Ahora espero que el micrófono no esté captando una canción O unas músicas que están sonando allá en la calle de atrás Hay una... acaban de abrir una como... Borrachería, bueno, ya sí le digo Aquí atrás Y es de esas típicas que la ponen su negocio en plena calle Pero... Con música todo lo que da Para que obviamente a todos los que nos encanta la banda La podamos escuchar Bueno, ahorita es reggaetón, pero... Igual de naco Así que si se escucha en el micrófono Voy a tratar de limpiar el audio Pero si no puedo hacer nada Pues una disculpa anticipada Porque... Digo, así me... aquí me tocó vivir, entonces ¡Vamos Pete! ¡Muérete! Ahí está ¡Pau! Ahora... Ahora... Me imagino que va a ser Master Hand y Crazy Hand No... no me... No creo que se hayan atrevido a meter a... 9.4 ¡Uf! Ok, tenemos que hacerlo bien en esta última pelea Para llegar al 9.9 ¿Palutena? ¡Oh! ¡Qué buena onda! O sea, este puede ser Balder Bueno... Palutena debe ser así como la versión Balder femenina, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Pero a ver... ¿Y por qué con Sonic no pudo ser un... un... Bueno, no, porque Metal Sonic sí me lo echaron, ¿eh? Y fue el que más rápido le gané De alguna... Por alguna razón fue el que más rápido le gané Y no sé cómo le hice ¡Rayos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Desgraciada! ¡Ah! ¡Uf! ¡No manches! ¡No le puedo hacer nada! ¡Es muy rápida! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué es... No, un ticket No, no me van a rebajar la... No me van a bajar la intensidad No Tengo que llegar al 9.9 ¡Deja de cubrirte! Trábala, trábala, trábala Así ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Hija de su abuela! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡No se muere! ¡Uh! ¡Me la aplicó otra vez! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡No voy a reducir la intensidad! ¡No! Ella se lo está buscando así Se lo voy a dar así ¿Vela? ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Pum! ¡En el estómago! ¡Muere! Ok Ok, 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 ok Porfa, dime Porfa, porfa, porfa No ¡Ay! ¡Otra vez! Estamos... Estamos... Tenemos una maldición de 9.8 Aquí con... Con Smash nosotros ¡Ah! Ok Bueno Ahora vamos a... A esto No alcanzo a oír cuál es la canción que está sonando ¿Es el del Clímax? No No, pero sí es el... El jazz Que nos gusta de Bayonetta Seguramente si no me hubieran muerto por lo menos una vez O sea, si no me hubieran sido dos Hubiera sido nada más una vez Conseguimos el 9.9 Y es que ya usamos a Sonic Y a Bayonetta Que son nuestros principales Nuestra última salvación sería usar a... A... ¿Cuál es el otro main? ¿Cuál había dicho que era mi otro...? ¡Explota! Esta cosa no quiere explotar No, no me acuerdo Bueno, con Richter también soy bastante bueno Entonces a lo mejor Este también tengo curiosidad Porque ahí en los desafíos Desafíos, eh Desafíos Dice que Uno de los desafíos es que Te dan una imagen de Richter Tienes que derrotar a Drácula Entonces si Drácula es el jefe final de su modo clásico Wow O sea, si... Si... Si el... El jefe final de... ¿De quién había dicho? Ah, sí De Ryu y Ken Es Bison O sea, wow Y luego me van a salir con que Igual acá es Drácula Ah... ¿Cuál otro me falta? ¿Cuál otro podría ser? Digo, con Donkey Kong Me la creo que puede hacer King K. Rool Así un King K. Rool gigante Este... Con... Con Kirby Con Kirby un King Dedede grandote No, ¿Cómo se llamaba? El... 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 El villano este El que era una bola con ojos saltones Marx Marx O sea, no... No creo que se hayan atrevido Bueno, sí, Sakura Y creo a Kirby A lo mejor sí A lo mejor sí Si nos metemos en el modo clásico con Kirby Nos vamos a enfrentar a Marx al final Eso estaría súper chido Con Mega Man Un... Ah... Con Mega Man que se vea el Dr. Willy Por ahí Estaría... Estaría bueno Mandai Namco Sora Nintendo Listo Congratulations Ah, está chida esa imagen, eh Déjenme ver Que se quite el confeti Quiero tomar una captura Con el control del Switch Espérame Ahí está Esa imagen se ve chida Sorry Jejeje Jejeje Woo Woo Oh Quickman Pero Quickman ya lo tenía, creo Mil doscientos cincuenta y seis monedas Toma No manches Nos dieron a Bayonetta Wow Y creo que nada más tenía al de Bayonetta 1 Wow Wow 1500 Ajá Sluggish Pero que nos dieron Era Jejeje Y luego cual era Este Horde Battle Órale Pero si mira Aquí está mira Defeat Dracula Richter La imagen es de Richter King K. Rool No Este es el modo clásico Ah bueno Cuando lo hagamos con King K. Rool Hay que llegar a la meta Del bonus game Ahí donde está persiguiendo el hoyo negro En 45 segundos Mega Man hay que terminar nada más Ve 9.9 Tenemos que llegar al 9.9 Dios mío Ah Pero a ver Quiero revisar rápido Si me ha visto 9.8 Y le ponemos con Sonic Y va a salir lo mismo 9.8 Con Ryu Con Ryu ya lo hice Ah no Seguramente fue mi amigo Si es cierto Le presté mi Switch Llegó al 8.8 Ok Te voy a superar Luego con Mario Le llegamos al 9.2 Ajá Pero bueno En el siguiente video Vamos a hacerlo Con Ah de verdad Es porque tenemos a Piranha Plant Ya llegó Piranha Plant Vamos a hacerlo Voy a hacerlo con Ryu Voy a superar a mi amigo Vamos a llegar al 9.9 Vamos a verificar Si si era cierto Lo que decían De que era el modo El mejor modo clásico De aquí Pero déjenme rápido Ver en la tienda A ver si hay algo interesante Que comprar Master Beast Creo que Master Beast Ya la tengo Pero vamos a comprar a Pikachu Ah Y Esto quien eres Nathan Graves De Castlevania Ah si es cierto De Castlevania Pero a ver Quiero ver Quiero ver Déjenme ver aquí rápido Si no hay una batalla extra Que podamos hacer Donkey Kong Esto que es Ah los Oh si esto si lo voy a hacer Esto si lo voy a hacer Esto si lo voy a hacer Estos son los Estos eran los clones Con los que te enfrentabas En 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 el Smash En mi Lee Voy a hacerlo con mi Mi Captain Falcon Cuatro Kirbys Cuatro Marios Y cuatro Zeldas Cuatro Capitanes Falcon Ajá Cada uno representando A A los Krill Smash La canción es Krill Smash Toma Toma Así Woo Me están viendo Me están viendo en la acción En forma Mi Woo Ahí Ahí Hiya Suplex Suplex Patadas Patadas Oh vamos a terminarlo Vamos a terminar Y Kirby Ahí está Con Kirby Vamos a terminar Con un Suplex Miren ¿Ha faltó ¿Ha faltó otra celda? Rayos Ah rayos Bueno a ver Kirby Chao ¿Cuántos? Ah ahí sale abajo Ok esta es la última celda Ya ahí está Lo dije Kirby Lo siento Suplex Adiós Y ahora Esto no lo he enseñado Para liberar un espíritu Hay que dispararle Al Cuerpo Derrotado De su portadora anterior Ahí está ¿Cómo se llaman estos? Fighting Alloy Team Sí Eso está bueno Es una buena referencia Me encantó No me esperé Que ellos tuvieran un trofeo Digo un espíritu Pero miren Vamos a la colección Tengo Ah de veras Déjenme sacar a estos de aquí Hay actividades Esto lo vamos a ver En el En World of Light Una vez que lo iniciemos Pero hay El gimnasio de Doc Lewis Y miren Metal Sonic ya está A nivel máximo Y Uh Ok vamos a dejar a Shadow Vamos a sacarlos ya a todos Ya subieron A Crystal de hecho La saqué ayer apenas Y a Balder Ajá Balder creo que Este es el segundo Balder Que tengo Porque el otro día es el El padre Balder El jefe final Aquí tenemos en las ruinas A varios Con Toadette Oh bienvenido de regreso ¿Encontraste algo? Aquí se supone que encuentras Spirit Points 690 Ok Y luego En la cueva Con el ¿Cómo se llama este? No sé cómo se llama Charlie Misión completada ¿Qué encontraron? Ok Ok bien 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 Ok Estos los metí Los dejé ahí ayer Igual que con Crystal Como les digo Vamos a ir al inventario A la lista de espíritus Y miren acá en los peleadores Tenemos ahora a Pikachu Y abajo Aquí Aquí está Tenemos a Bayonetta Con su arte Del Bayonetta original Y del juego De ahorita Y Bayonetta 2 Así Perfecto Perfecto Ok Pero bueno Entonces Esto es todo Por este video En el que sigue Vamos a hacer El modo clásico Con Ryu Que se llama ¿Cómo se llama? Sí Es que se llama Classic Seeking a Challenge Buscando un desafío Por supuesto Vamos a hacerlo Ahora Vamos a llegar Al 9.9 Lo juro Vamos a llegar Al 9.9 Si te gustó Este modo clásico Con Bayonetta Por favor Dale like Favorito Suscríbete Y dale a la campana Para que no te pierdas De nada Lo que se sube aquí A mi canal Immortal Abdi Creo que eso es todo Una vez más Gracias por ver Yo soy Immortal Abdi Cuídense Chao